Señores, vamos a hablar de Monday Night Raw, 26 de septiembre del año 22. Esta es la previa oficial de Angel Latino, aquí llegando de la universidad con todos ustedes. Yo bien vestido. Y, primeramente, señores, quiero hablar de lo que tenemos planeado para esta noche. Te voy a leer aquí la previa oficial. Rey Misterio salió a Matt Riddle para intentar vencer a Judgment Day. Bueno, Rey Misterio se unió a Matt Riddle para intentar vencer a Judgment Day y de paso recuperar a su hijo Dominic. Sin embargo, una intervención de Seth Rollins echó a perder los planes del enmascarado. Ahora mismo, Rey Misterio, entre otros problemas que enfrenta. Buscará hacer que Rollins no se meta en sus asuntos, reviviendo de que pasó una rivalidad polémica. La acción de la marca roja de la WWE se emite desde Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canadá. Escuchen para allá. Además, continuamos aquí hablando de Monday Night Raw. Otro dato que quiero continuar aquí hablando con ustedes es el siguiente. En tanto, por lo tanto, Matt Riddle sigue buscando revancha con Rollins. Y en una suerte de intercambio de rivalidades con Rey Misterio, con Misterio, se enfrentará un mano a mano con Damien Priest, quien seguramente tendrá al resto de Judgment Day a su lado. Finn Baler, Rhea Ripple y Dominic Misterio en su esquina. Por otro lado, Johnny Gargano ha formado una sociedad con Kevin Owens. La semana pasada, Gargano fue una pieza importante para que Owens le diera una lección a Austin Theory. Así que Owens le devolvió el favor, evitando que Alpha Academy lo agrediera. Pero de seguro, pero de esto se surgió un reto. Y este lunes veremos a Owens y Gargano contra Shaq Gables y Otis. Prende tu like, activa tu campana. Ellos latinos aquí con todos los resultados de Monday Night Raw. Y seguimos aquí hablando, señores. Además, la campeona de Monday Night Raw, Bianca Belair, quien se prepara para defender el título ante Bailey Bailey en Extreme Rules, tendrá un duelo no titular con una de las otras integrantes de Damage Control, que es la peligrosa japonesa Ijo Sky. Prende tu like, activa tu campana. Ellos latinos aquí con todos los resultados y la previa oficial de Monday Night Raw. Si te lo perdiste y no sabes lo que está pasando esta noche, ahí te traje toda la información que necesitas saber para lo que va a pasar esta noche. Recuerden, señores, esta noche vamos a traer también los resultados. Esta noche, esta noche, te vamos a traer los resultados completos de Monday Night Raw. Y te vamos a hablar de todo lo que tú necesitas saber para que te mantengas informado de todo lo que está pasando en el mundo de lucha libre. Gracias a toda la gente que se suscribe, que siempre comenta, que siempre muestra su apoyo. Ustedes son los mejores. Sin ustedes, este canal no es nadie. Gracias a toda la gente que siempre se apoya al canal. Ricardo, Juan Camilo, El Pinche, Chris FF, The Legend Killer, entre otros. Álvaros, lo quiero a todos. No olvidemos del Goat, Seba. Saludos para toda la gente bella. El Pinche Bruno. ¿Cómo olvidar a Bruno? Y a Liliana, entre otras personas como Gaby. Ya estamos, señores. Estamos aquí activos con ustedes. Gracias a todos. Saludos para todos ustedes. No olvides suscribirte a la prueba oficial de Monday Night Raw del año 2022 de septiembre 26. Yes, sir.